Música Sé que no soy el lucero aquel que imaginaste, la paloma blanca que soñaste, pero sí soy aquel que te quiere tanto. Sé que no soy el más tierno, el que te llena de detalles, el que finge para hacer feliz tu vida, pero sí soy aquel que te quiere tanto. Por tonterías de mi vida has decidido marcharte, dices que ya no puedes aguantarme, que de mí te cansaste. Música Y yo no entiendo, si hace poco te morías por mis caricias, y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo. Música Si mi vida toda te la di, si en mi mundo solo reinas tú, ¿o acaso no entiendes? Música Que no hay nada que pueda acabar, lo bonito que siento por ti, ¿o acaso no entiendes? Música Olvida todo y ven a mi, olvida todo y ven a mi, olvida todo y ven a mi, ven a mi, que quiero hacerte feliz. Música Música Te vas de mi, y me quedo tan solo y tan triste, no quisiera pensar que es eterno el dolor de tu despedida. Tan solo sé, tan solo sé, que hice todo lo humano para hacerte feliz, quizás lo que buscabas no estaba en mi, me equivoqué. Música Música A mi manera, te di todo para que comprendieras, que eras tú la que mandaba en mi alma, que eras todo en mi vida. Música Olvida todo y ven a mi, olvida todo y ven a mi, olvida todo y ven a mi, ven a mi, que quiero hacerte feliz. Música Olvida todo y ven a mi, olvida todo y ven a mi, olvida todo y ven a mi, ven a mi, que quiero hacerte feliz. Música 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 Música